El festival El Cibao Seviste de Orquídeas, celebrado el pasado fin de semana en el Jardín Botánico de Santiago, fue una hermosa ocasión para celebrar, conmemorar y promover la belleza de las flores, de la naturaleza y de otras bondades que la tierra provee. Nuestra hacienda se sumó a este mágico evento. Por tres días se ofrecieron al público algunos de nuestros productos en un llamativo y pintoresco stand que recreaba el ambiente que predomina en nuestro patio. Centenares de porciones de cafecitos y birú fueron servidas. Exquisitas y aromáticas infusiones pudieron ser disfrutadas. Los demandados y esperados frío fríos llenaron de sabor y frescura los paladares de niños, jóvenes y adultos, revelando los sabores extraordinarios del campo dominicano. Tamarindo, moras, flores de jamaica, chinola y limón fueron ofrecidos por Don Frío Frío. No podía faltar el agüita fresca infusionada con menta. Nuestro pabellón sirvió de área de descanso, de relajación y de recargar energías para seguir la caminata. Nuestros brindis de café, de infusiones y agua floral de menta hicieron sentir a todo el que se acercó como si se tratara de la visita a la casa de un amigo. Agradecidos de nuestros amigos del Jardín Botánico de Santiago y de la Asociación de Orquideófilos del Cibao, decimos hasta el año próximo. Música 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 Música